Hola, 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 ¿cómo están gente? ¿Se escucha bien? Aló, prueba, prueba, test, test, test de audio, test de audio, test de audio, ¿cómo están? ¿Cómo estamos para una nueva sesión de SoloQ, weón? Me estaba jugando una flex con los caros de Argentina, con el coco, con el grafo. Oh, qué manera de reírme, weón. Qué bueno, es más malo, perdimos todo, weón. Perdimos todas las flex. Literal, somos peores que con los de Chile, weón. Increíblemente ganó más con Chilado que con los caros, weón. Chaipa, puto vasco de mierda, weón. No quiero verlos más. Ok, primer juego del día, chat. Ayer quedamos... Oh, me jugué un chat con la flex patético, weón. Oh, ¿verdad que ayer me jugué la Irelia, weón? ¿Por qué jugamos, weá? Ok, hoy día vamos a jugar SoloLotryHard. Hoy día vamos a jugar Oriana. Quiero jugar Wey, weón. Chat, quiero jugar Wey. Hoy día yo creo que es un buen día de Wey. Esa Irelia estuvo horrible. No estuvo tan mala, weón. Me tiraron para abajo, así cual lo di todo. Había empezado muy bien, weón, pero traía mucho. ¿Racky, tú lo hiciste que hoy te hiciste con el tiempo? No, ok, se nace, no se hace. Hoy están empezando a banear por toxicidad, weón. Por racismo, por xenofobia. Yo de verdad que no sé cómo mierda estamos en el stream. No tengo idea. Después de ayer. Ahí te das cuenta que este weón en Twitch no vea a los chilenos, po, weón. ¿Vean este canal? ¿Vean el chat de este canal fuera Beneko? Beneko es culeado. No, se están poniendo asesinos, weón. Así que hay que tener cuidado con Twitch. No me quiero ir baneado. Pero no, ¿están permabaneando, po, weón? ¿O es permabán? Menos mal, aprendiste a Racky. A pesar de estar gordo, lees el chat mientras juegas. No, como el CD, chelado. Chelado, no puedo saber cero de los más de una weón. Ahí yo me doy en cuenta que soy más inteligente. ¿Y esa papá? ¿Cuál? No se va con nada, hermano. No se va con nada. No se va con nada, weón. Está dificilísimo, weón. Está en modo mero, weón, full amarillo. ¿Me veo amarillo en la cámara real? No, weón. Me veo rico. Me veo rico, weón. Ya, weón, por fin. Me tocó medio por último, weón. Me tuve que comprar el weón, weón. Acuérdeme de comprar mi weón, por favor. Oye, bufearon a Sir, chat. ¿Me jugó un a Sir? Me voy a jugar un a Sir. No pongan GG en el chat. Weón, está bufeado. Uy, weón, de lo mismo que campeón. Literalmente de lo mismo que campeón Piqué. Siempre hay un GG en el chat. Son como las weas, weón. Racky, vi un clip del solo un con Akali, weón. Bueno, tengo mis cositas y reméditos. Bueno, están fuera de meme. Desde ayer están empezando a salir las clips. Finalmente, weón. A ver, esta bill. Esta bill me gusta. Con Conqueror, bien nazi. Mmm, Grandmaster igual. Me veo choto. Con Conqueror. A mí me gusta con... Uh, con Aeri. Banco con Aeri. Uy, igual Banco con Aeri, weón. Creo que con Aeri es mejor play. O nada que ver. Eh, no. Uh, la runa, la runa, la runa, la runa. Fuck, fuck, fuck. La otra luda. La otra luda. ¿Leta el tempo sigue sirviendo con Azir? No. Sí, tiene que servir o si no me la cambiarían. Oh, shit. Oh, shit. Ya. Azir con Leta el tempo, weón. No, si todavía sirve, todavía sirve. O si no me la cambiarían. Ya, vamos a carnear, concha de tu madre. Vamos, déjense de leer, weá. Me tienen todo desconcentrado. Hoy día, un día a Traycar. Estoy en BR. Estoy en BR, estoy en BR. Vale, 10 días o llegar a 2.000 subs. ¿Qué pasa si me dieron los 2.000 subs? No, llegar a los 2.000 subs está imposible. Y ahora, weón. Esta silla es una silla ergonómica, pero no me acuerdo dónde me la compré, rey, weón. Es de una página, culiá. Que me compré la mesa también, no me acuerdo, weón. ¿Qué hace cuando está, weón? ¿Este es de Pumple Party? Estuvo muy bueno el Pumple Party ayer. No, no, es de Likia. Ya, culiá, vamos a descansar. Puta, estoy con Leta el tempo, trolejada acá, weón. A los 2.000 te pela, weón. No vamos a llegar a los 2.000 subs. ¿Esto es BR jugando y a su medio se creen buenos, weón? No, pero mi jungla está ínting igual, po, weón. Mi jungla está ínting. ¡Oh! ¡Oh! Primera partida del día, la raja. ¿Qué me pinguea? No sé. ¿Cómo quiere que llegue antes, hermano? ¿Estás weando, weón? Weón está a su lado. Es matemáticamente imposible que llegue antes. No me va a enojar este, weón. Saco, weón, invade. Oh, ya, estoy más mareado que la concha de tu madre, ya, weón. Estoy enojado, estoy enojado, weón. Se me cerró como la mirada, weón. ¡Oh, abrete, abrete! Oh, weón, estoy enojado. Estoy enojado, weón. Qué concha de tu madre, weón. Concéntrate a apostar 200k. Weón, avísale a la Diana concha de tu madre que hay una puta retrasada. Qué rabia, weón. Cuando me putean esto... Uh, casi... No, no, no. Ahora sí que más que nunca no puedo decir ninguna cosa. No fue obvio, weón. Estos brasileños culiados, weón. Saco, weón, invade los pájaros. Obviamente que va a llegar el otro mil primero. Se está al lado, weón. Da dos pasos y llega. Filo de puta, weón. Eso es lo que dice concha de tu madre. Un filo de puta, weón. Lo mato. No puede ser, hermano, weón. Qué rabia, weón. Literalmente está escrito de que yo soy un fracasado, weón. Este weón me va a aflochar ahora y me va a morir. La caleo, la caleo, la caleo. Uh, me tiro. Chat. Uno. Ustedes saben. Puede ser una locura, pero uno en el chat y me tiro. ¿Ustedes saben que yo lo hago, weón? Pero va a vacar, va a vacar porque es un pussy, weón. Oye, el letal tempo creo que literalmente no funciona. Ah, no, sí, 14. Funciona. ¿Vieron qué son? Oye, los weones mentirosos, weón. Son como las weas. Siempre me tiran para abajo. Oye, me está doliendo como el riñón. Creo que me va a morir esta dieta. La dieta que todo culiado me tiene, pero... Mira, mira a la viana. Mira a la viana. Mira a la viana. Puto SD. Boa, boa, boa. Boa, ruin. Fika invadiendo. Retardado. Tengo muchas ganas de insultar hoy día, weón. Estoy jugando muy bien. Esta música me recuerda cuando tenía 12 años jugando wow, dándolo todo en la raid. Ah, weón, no, con esas palabras te gané el tiro. ¿Racky, supiste que volvió el Wedge King? God, weón, sí, sí, lo estoy yendo un ratito al Wedge King. Hola, regalón, lengüita fuera. Estoy farmeando muy bien. La paloma peruana viene más fuerte que nunca, weón. Espérate, ¿me pueden variar por decir la paloma peruana? No creo. Weón. ¿Qué voy a tener una idea identificando? Lo que juego, lo que juego. Así se de echar los tornados, viejo. No, estoy jugando a otro level. Le cancelé el ulti. No, estoy jugando a otro nivel. Le cancelé todo el ulti que voy a tirar. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. No, literalmente fue beautiful play. Estoy volviendo, gente. No quiero ilusionar. Los quiero mucho, pero no quiero ilusionarlos. Pero estoy volviendo. Estoy volviendo, estoy volviendo, weón. Era diamante nomás. Ya, seguro el... Ya subo de Grandmaster Tachéa más rápido. Con chutumadre. No, la Diana se tilteó, weón. ¿Vuelve Chile y vuelve Racky LOL? Oye, la gente está ilusionada con Chile, weón. Ah, casi me mata. No, mate Flash. Me merecía mal. Tiren la buena y apoyen nomás que vuelve el madida, weón. Me farme la wey completa. Lo maté. Worth. Totally worth. La juega de clean. Ojo. La paloma está muy activa, weón. A ver, la Diana. No tiene R. Tiene que matarlo, weón. Humber porción. Oye, hablé escaleta, weón. ¿Yo hablo mucho? Y a veces veo tu stream y no hablas ni una wea. Creo que hasta hablar menos es mejor, weón. Como que me va chato igual, culiao. Quédate callado un ratito. Mare, 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 mare. Mare 100%. Worth. Worth. Perdí el canal, pero te pego, weón. Weón, si es un facto no machista. Las mujeres son malas para los... Uh. Acá ganamos 100. Es mentira, es mentira. Estoy guiando. Estoy guiando, estoy guiando, estoy guiando. Los hombres malos para los juegos. Y para el catre. Bala, wea, weón. Me están trolleando, inting. Inting. Concho de tu madre. Yasuo está muy broken. Está muy broken, está muy broken. GG. Ya, concho de tu madre. 4-4, weón. Pego a caleta, weón. Estoy fuerte de plata, Racky. Weón, literalmente, los últimos días de stream no ha ganado ni una, weón. Los primeros días sí. Porque regalaban como 500 chorros. 100.000, 545.000 sub. Pero ahora ni una, weón. Oye, weón, pegó caleta, weón. Pegó caleta. Así que estoy full amor al arte. ¿Sabes qué pasa que hay un rado en el toque, weón? Yo encuentro que... Yo encuentro que el hacer full AP... Onda, cerdo. No, más, que no, no está, weón. Flat AP. Pega mucho más, weón. Racky está ganando 100k al día. Ojalá, weón. Ojalá, weón. No, en Twitch no se gana nada, weón. Uuuh, lo que le pegó, weón. Uuuh, la bowling está amasando. Está amasando, weón. Déjame, déjame. Puta, me va a robar toda la wey este culiado. Weón, picao, weón. Picao de mierda. Chito, madre, lo robaría todo, weón. Frente fría, frente ni corneta, weón. Entonces, ¿se vuelve geek, bicho? Eh, todavía estoy en negociaciones, weón. Todavía estoy cachando que, weón. Igualmente, si me voy a geek, ya lo tengo pensado. Voy a terminar en Twitch y después kick. No voy a ir full kick ni cagando. Voy a terminar una horita y media, dos horitas en Twitch. O tres más, no sé. Conchetumare, conchetumare, conchetumare. Anda, drogo. Qué grande drogo, weón. Drogo no era tan malo como todos decían, weón. Y multiplataforma, rey. No, es que kick tiene un sistema con el KCIP que cuando estás haciendo multistream no te paga el KCIP, que es la guaya que te da plata. No te paga nada. ¿Vas a jugar WoW? Sí, sí, voy a jugar WoW, pero off stream. Y si streameo en bichitos de Legend. Es que la gente, el WoW es muy de nicho, weón. Y a la DAT no se juega, weón. Los gringos la rompen. Ahora va a salir WoW Hardcore y literalmente todos los streamers gringos van a jugar. Están haciendo una Guild 1 gigante de puro streamer. La Pokémon, el Miskif, Tyler1, Zola Popping. Todos los buenos van a jugar. Hasta los buenos que no juegan WoW. Pero acá nadie juega WoW, weón. Entonces no nos sirve. Así que va a ser mi jueguito de chill. Mi jueguito va a chilear. Bueno, a la DAT no comiste el partido de Chile. Ayer estábamos reaccionando con el chat, weón. Acá es Venezuela, no va, weón. No, weón. Los chilenos empezaron a ilusinarse de nuevo. Que es que salieron los meos golazos, weón. Estaba viendo los clips y salieron los meos golazos, weón. Debería escribirle al Zola Popping para que te agregue. Hasta pa' esa, weón. Sería buenísima, culiado. No, pero si yo streameo WoW Hardcore o WoW Clásico, la wea que sea, lo streameo en las Murphs, en bichitos de Legend, hoy para los que quieran ver de Chile. Bien, culiado, empezamos ganando por fin, weón. Weón, últimamente estoy empezando todos los streams ganando. De nuevo, weón. Streameo en inglés, entonces sangre. Yo, what's up, man. Hello. Yo puedo. Everyone, thank you. Again. Facha, me preguntaban si soy un Murph. En el farm. Ah, ese weón es chileno, weón. Es de la tam. Se nota el token level, weón. Paid actor. ¿Qué paid actor, weón? Estoy jugando insano. El Azir está buenísimo, weón. Pero si streamea y avisa si popa a pañar y no diga y que nadie te ve. Sí, po, obvio. Ahí aviso en el grupo. Uh, en el grupo de difusión o algo. Tápenme, po, weón. ¿Cuándo vuelven los hierros y le cocina? Pa' que me puteen el vecino. Nah, yo tengo mis cositas, de hecho. Últimamente estoy cocinando mucho mejor. Ahora que cocino todos los días, weón. ¿La ganan? Puta que me tiltea la gente que splitea, weón. Cuando salen estos chelados, spuleados. Oh, qué rabia, weón. Ni carga la gente que splitea en solo Q, weón. Si trae el split, dale pico. No, mira, yo cocino muy bien carne. Carne es mi top 1. Carne cocino muy bien. Soy un nazi. Pollo también. El arroz podría mejorar. Mi fideo con salsa, una locura, una locura, weón. Una locura, weón. ¿Qué es el modo de WoW Hardcore, Raki? Mira, WoW Hardcore. Lo que pasa es que en WoW Hardcore se juega en la versión clásica. Que es la primera versión que salió en el WoW de la historia. Entonces, el WoW más básico posible. Pero al ser más básico, también es más peludo que la concha de tu madre. Porque tú ahora te metís a jugar, por ejemplo, WoW Retail. Y matáis 20 bichos. Como si nada. Matáis 20 bichos y te los farméis free. Pero en WoW Hardcore, weón, es como un RPG a la antigua. El típico RPG de un guerrero, un mago, un arquero y un priest. Y weón, cada mono que matáis es peludo. Cada mono que matáis te puede matar. Weón, puleáis 2 o 3 bichos y te matan. Literal. Y eso es lo entretenido. Porque te mandáis una cagada y... Y lo entretenido de streamearlo es que hay viendo el project del personaje. Porque temor hay caleta en subir, weón. Entonces, morir en la weá duele más que la chucha. Y... Se la roban a una weí. Y por ejemplo, en el weón, están las dungas que tenés que meterte a 5. Y tiene que haber un tanque, tiene que haber DPS y un healer. Entonces, un weón la caga y se mueren los 5 culeados. Es buenísimo, weón, si yo. Weón, yo no sé por qué me gusta tanto el weón. No sé por qué me gusta tanto el weón hardcore. Es una pérdida de tiempo, weón. Es una pérdida de tiempo, pero es buenísimo, weón. A mí me encanta ese juego culeado. Weón, ni yo puedo entender por qué me gusta tanto. Yo le digo lo caro, weón. Jugamos un weón hardcore, nadie quiere. No, que es solo para entendidos. Ahora todos los juegos son muy rápidos, weón. Entonces, es muy difícil que a la gente de ahora le guste los juegos así. Este es un juego de chill, farmear, para ir subiendo de a poquito. Cualquier weón te puede matar y perdís todo. Conche tu madre, weón. Nice. Ya tengo ram, voy a hacer pico. Así que voy a jugar wow hardcore. Mañana sale. Voy a armar una guild y todo para que tengamos un grupito para bueno de jugar. Los que quieran jugar, bacán. Jugamos entre nosotros. Y te avisa cuando uno se muere, por ejemplo. Avisa a la guild, hay un mensajito que cuando te morí y toda la weón. Así que nos vamos a reír de los más fracasados. El wow roblox. O sea, ¿el Roblox Bici o el wow? No, wow, weón. Igual el Roblox Bicicleta, weón, fue contenido prime, weón. Ese fue uno de los mejores contenidos que yo he hecho, weón. Miren esto, ¿eh? Sigan viendo. Sigan viendo que si viene la inse... ¿Por qué tantos pipes y esta weón no haya salido? Es que es para los weones. Es que el wow es pura... O sea, el juego es buenísimo, weón. Es un juegazo. Pero es muy nostalgia para los weones que juegan de cuando es chico. Porque el wow, weón, tiene 30 años. Entonces... Ese típico jueguito que siempre volví, weón. Como para la mayoría va a ser el lol en algún momento. El wow es para los weones. Weón, estoy seguro que más de algunos les va a gustar igual. Igual no lo voy a treinar. Es aburrido ver si no lo juega. No, es que, weón, lo distinto que tiene el wow classic, hardcore, con el wow de ahora, que el wow de ahora no se entiende nada. Si tú... Yo, por ejemplo, me pongo a tremear wow retail ahora, en el último wow. No se entiende nada, porque son 10.000 weas. Mientras que el otro wow es tan básico y se entiende todo. Porque te quedáis viendo cuándo chucha tu streamer culiao va a morir y va a ser un puto fracaso y va a perder 8 horas de subida. Y ese clip vale oro. Voy a endear el game. Voy a endear el game. Weón, que jugué, weón. Qué rica, qué rica, weón. The kid is fucking back. The kid is fucking back. Hermano, ya dejo de hablar de wow, estaba a ver qué. Miren, ahora vamos a ver unos videos de wow hardcore, para que lo entiendan. Miren, miren, miren. Les voy a mostrar un poquito de los wow. Atención, tomen nota. Miren, justo me estaba viendo unos videos classic hardcore moments 61. Miren esto, wea. Es súper simple el juego. Acá bajito tienen los poderes, que son más que la concha de tu madre, pero los vais sacando de a poco, boom. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 tiene solamente un poder. Pero si voy a tirar cola mientras les explico lo que es el wow hardcore. Miren, miren, miren.